Solo recuerdo ese día en aquel lugar De repente mi alma la vio al pasar Lucía tan bella como un ángel que se va Buscando en el mundo su otra mitad Sentí dentro de mí algo muy especial Era su voz descubriendo mi soledad Soledad cansada de querer llorar Sintiendo el perfume de su hábitat Quiero tu amor para mi sol Quiero tu amor sincero Quiero tu amor para mi sol